Con la intención de que los habitantes del pueblo de Ayotla se acerquen a regularizar su deudo por el consumo de agua potable, el comité ha iniciado la suspensión del suministro de líquido vital en algunos domicilios, principalmente en aquellos que han acumulado hasta 20 años sin pagar por el consumo de agua. Lo que hacemos nosotros es invitarlos para que vengan a saber la cantidad que deben, y de ahí les hacemos un descuento muy grande, sabiendo que la situación económica está difícil. Y como último recurso tenemos la suspensión, pero lo hacemos ya después de que les entregamos hasta 10 citatorios y que hacen caso omiso del trabajo que realizan las notificadoras cuando acuden a sus domicilios, para notificarles que es necesario que acudan aquí a la oficina para que podamos solucionar esto. El pueblo de Ayotla existen alrededor de 10.225 tomas de agua y solo 4.500 son las que pagan su servicio en este comité de agua potable. El resto ha dejado que el tiempo pase y ahora pueden enfrentarse a la suspensión de sus tomas domiciliarias. Es por eso que invitamos a las personas a que nos ayuden a ponerse al corriente, que utilicen esta promoción que estamos haciendo, de cobrarles hasta el 50, el 40, el 30% de acuerdo a su capacidad económica. Pese a que en ocasiones algunas notificadoras son agredidas verbalmente al presentarse con los ciudadanos e invitarlos a que acudan a las oficinas del comité, éste de alguna forma tiene que cubrir los gastos que se generan, como es el pago de consumo de energía eléctrica, así como los desperfectos que se registran en los pozos. Nosotros tenemos el gasto más fuerte que tenemos que sustragar es el de la luz. Tenemos aquí en el Pozo 3, así como te das cuenta, desde mayo 14 a mayo 15 tenemos el cobro de 3.636.528 pesos que tenemos que pagarnos. En el Pozo 2 tenemos el de 1.266.766 pesos y aparte la nómina de los trabajadores somos casi 60 personas y por quisiera tenemos que estarle pagando. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.